Está con nosotros hoy el Miguel Martín, que es el oficial Gordillo, que es la sensación del humor. ¿Cómo andas Miguel? ¿Bien? Perfecto, compadre, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Vos sos tucumano. Soy tucumano, sí. Tucumano. El otro día habíamos puesto un audio tuyo de un show que hablabas de la milanesa. Sí. Y vos sabés que cada vez que hablamos de la milanesa acá, es como que Tucumán se levanta. Sí, 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 sí. Y se adueñan de la milanesa. Somos los creadores del sangue más rico del mundo. ¿Es verdad o es mito? No, no, es verdad. Es verdad. Eso que cuento es todo cierto. Y el tema del sangue de la milanesa nace cuando yo vivía acá en el 2007 en Buenos Aires. Y voy a estos puestitos que hay acá. No, ni siquiera puestitos, son que ojitos. Sí. Entonces le digo, ¿qué me podías hacer un sangue milanesa? Y me dice, ¿cómo te lo hago? ¿Te lo caliento? ¿Te acuerdas? ¿Qué te lo dices, madafucka? Y yo, ¿cómo te lo caliento? Sí, mira, acá lo tengo. Heladera, puerta de vidrio, el sangue milanesa envuelto en papel fila adentro. Y le digo, eso ya fallecido y dolor. Le digo, no, bueno, tenés idea de lo que es un sangue milanesa. Y ahí es cuando relato todo lo del sangue milanesa, que ya lo pasamos la semana pasada. Te lo hago a todo de nuevo, ¿no? Yo le doy, ¿no? Y ahí fue cuando yo armé esto del sangue de la milanesa, porque no podía creer que la lechuga completa, el tomate completo, nada picadita, ¿entendés? O sea... Claro, acá se come el sangue, vos tirás, vos mordés, hay que tirar y arrastrar todo. Arrastrar todo, sí. Y lo peas. Sí, 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 es tremendo para el tucumano, ¿no? Por ahí, en otras provincias es más normal, pero para el tucumano es... ¿Y la empanada es de ustedes o es de los salteños? Mira, nosotros los tucumanos consideramos, es más, es mi pueblo, Famaillá, de donde yo soy, este fin de semana estuvo la fiesta nacional de la empanada, una empanada espectacular la tucumana. La única diferencia con la salteña es la papa. Para el tucumano, ponerle papa a la empanada es como, ¿qué? Es como ponerle pasas de uva. No existe, digamos. ¿Y la ustedes al horno o frita? No, al horno, al horno de barro. Claro. Vale, al horno de barro sale y empanadas a piernas abiertas, eh. Claro, porque... Sí, porque Chorgia, Chorgia, hasta el codo así, ting, 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 te hace acá, es una cosa... Para mí, la mejor es la tucumana, aunque estoy en Salte, te fijas, malo, el teatro... Debería decir, no, es la Maxi. Pero, bueno, para ellos es la mejor y para los porteños también me parece que conocen más la salteña porque... Sí, acá es más famosa la salteña. Sí, es más famosa porque... Por Urtubey. Por Urtubey. Por la Macedo, sí. La traen. La Macedo es la cara de la empanada. Le falta una... Sí, no, bueno. La salteña. La empanada famosa. Repulgue, eh. Bueno, Lizy se estaba postulando para mis empanadas... Tucumán. Pero no quedó en el casting, no pasó. Mil repulgue. Trece repulgues. Para ser. Trece. Trece son? Son trece. Trece. Trece repulgues, sí, tiene que ser exacto. Ni uno más ni uno menos. No, no, ni uno más. Trece repulgues al horno de barro, el picadillo. No sé bien, estoy chamullando un poquito, pero de lo que escucho, hacen un picadillo, que el picadillo va en una fuente, que la dejan fermentar, ahora me van a saltar, es como que la dejan fermentar, la dejan un día, me parece, y ahí... Cerarse, se llama eso. Eso, fermentar más. Para que tome el gusto la carne. Totalmente, y al otro día el relleno ese lo mandan ahí y después los repulgue y todo eso, y es exquisito. Bueno, hoy es el cumpleaños de Lizy Taliani. Hoy es mi cumple. ¿Qué me traje de tu regalo? ¿Qué vas a sacarme? Bueno, es un oficial, es el oficial. ¿Qué es? Mi gorra. Hola, Borri. ¡Ay, la gorra oficial! ¡Mirá! ¿Te la jugó? No te pongas la gorra, Lizy, no te la pongas. ¡Ponétela! Es tu primer regalo. Sí, la verdad, ¿no? Es el primer regalo de Lizy. Es barata, es muy barata. No te gustó mucho, me parece. No, me encanta. ¿No? Ese esperó algo más arriba. Claro. Sí. ¿Más arriba con una gorra, qué querés? No, parate. Está bien, te queda hermoso. ¿Lo tengo que poner? A ver. No. Ahí está. Ah, parecés las que trabajan en la estación de servicio. La promotora. Sí. Las que despachan combustible. ¿Ves qué linda? Haceme ahora tu show. Haceme el tanque, amor. Ah. Es promotora Fórmula 1, ¿eh? Sí. Sí. Ahora va a aparecer con la sombrilla, el paraguas. Claro. No. Ya hay una casa blanca. Esto fuera de joda. Lizy fue promotora de TC. Mirá, vos yo fui promotora. Aunque no lo creas. Aunque no lo creas. Era una gorra con una visera de un metro y medio. Claro. Para abajo. Y una cortina adelante. Como si tuviera lepra. ¿Vos te reís? Es verdad esto. Me contrataron porque contrataba a unas amigas y me dijo, si no viene la Lizy no va ninguna. Entonces dijo, bueno. Y me dejaron a mí. A la fuerza, claro. La carrera era poner, era, me acuerdo, en Canning. Y la carrera estaba, no sé si dice donde corren los autos, ¿cómo se llama? La pista. Ah, la pista. Me dejaron a mí a 30 cuadras de la pista. Entonces paraba en una esquina y yo tenía que hacer 6 días así para que doble los autos. Mi amor. Es como el flaco, el pibe que trabaja afuera del estacionamiento. Claro. No como el muñeco. El muñeco. A aire, ¿viste? Largaron. Pobre. Bueno, Migue, y por qué el oficial, te deben haber hecho mucho esta pregunta, el oficial, ¿de dónde sale el oficial? El oficial gordillo nace en mi pueblo. Nosotros en nuestra época, los que tenemos cerca de 40, tenemos la cédula. La cédula era un papelito plastificado. No es esta maravilla de tarjeta que tenemos ahora, que se moja. Y yo me puse el pantalón, salí un sábado a la noche, mi vieja me lo lava, después me lava ropa y se me infla. Me queda inflada así, le digo, mamá, fíjate vos, me dice, vos te tenés que revisar los bolsillos, dale. Entonces, bueno, la voy a renovar, ¿a dónde? A la policía. Cuando llego a la policía de mi pueblo, le digo, disculpe, vengo a renovar la cédula y estaba el oficial gordillo ahí, que no sé cómo se llama, yo le puse gordillo por un amigo. Pero el oficial me dice, mira cómo tení la célula. No podí, tení así la célula. Y cuando paso era todo estereotipo, el escritorio, la máquina de escribí. El típico destacamento policial, sí. Exactamente, me dice, sentate ahí, nombre. Y yo le digo, Miguel, a dos dedos escribí el vago, 20 letras para poner Miguel. Apellido, Martín, no puede ser. Tan boludo soy que no sé mi propio apellido. ¿Por qué no? Porque Martín es un nombre, no es un apellido. No sé, ya sé, pero yo lo llevo como nombre, como apellido al nombre. No, no, vos debes ser Martínez. Me clavó Martínez la cédula. Esto me pasó posta, ¿no? La miraba a la cédula y le decía, ¿qué hago? ¿Lo denuncio o le hago un personaje? Las vueltas de la vida, al frente de mi casa hay un estudio contable. Salgo el otro día y estaba el oficial gordillo. Porque cuando parece que se retiran, los vagos se jubilan y hacen servicios adicionales. Entonces cuando iba pasando me dice, tú voy a hacer un juicio, puto, tú voy a hacer un juicio. Me decía, no sé, todavía no me hace juicio, pero algún día será el oficial de la G, supongo. No sé, o el oficial Gallardo, ya vamos a ver. Y así nace tu personaje que es el que te permite contar las historias que narrás. Yo el otro día te comparaba con la Andresina. Tenés esta cosa narrativa de la gente del interior, que por ahí, digamos, uno escucha un relato de la Andresina y es un cuento muy chiquito hecho en historia, que lo importante no es el remate, sino el mientras tanto. Generalmente el remate es malo. Sí, o digamos, o uno espera algo impresionante y el remate es un pequeño cierre. Tenés mucha facilidad de palabra que no sería el caso de tu compañera que tenés al lado. Hola. Muy bueno. Porque Lizy llena teatros también, como lo hace Miguel, pero con otros recursos. Pero yo cada vez que nos digo, ah, 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 ah. No, es una maravilla. Y la gente, ¿de qué se ríe? ¿De qué nos ríemos los argentinos? Vos sos un tipo que recorre diferentes lugares, ¿no? Diferentes provincias. De Córdoba para arriba se ríen de una cosa y de Córdoba para abajo se ríen de otra. Es muy distinto, ¿sí? Sí, sí, sí. Para mí, y de eso le decía recién a Guille, mi zona de confort es Córdoba para arriba. Córdoba, Catamarca, Santiago. Hablan de las mismas cosas, sí. Totalmente, totalmente. Inclusive por ahí yo notaba acá, yo laburaba en el 2007 y notaba... ¿Viste acá a la capital? Sí, yo soy analista de sistema y trabajaba en una empresa de sistemas, acá en Callao y Corrientes. A eso iba. El tema del vocabulario, el tema de la tonada, se complica para el del interior. Por ejemplo, yo decía, disculpa, acá está el remito de Ricardo Rodríguez. Y me decía, el qué, tú, disculpa, ¿cómo? ¿Cómo dijiste? El remito de Ricardo Rodríguez. Ah, el remito de Ricardo Rodríguez. Ah, bueno, eso es. Y por ahí tenés que cambiar esas cosas que descolocan, ¿entendés? ¿Y los tiempos? Por ahí yo veo que ahora ustedes se están descolocando con cosas que digo. Es como que quedan... No, se casamos todos en el interior. Salvo yo, que nací en Estados Unidos. United States of America. Igual para... Esta es una ciudad que recibe gente de todas partes, no solamente de la Argentina, sino del mundo. Sí. Hay una gran mezcla. Yo creo que lo que tiene Buenos Aires es que uno vive con otra velocidad. Sí. Más esas son las cuestiones del acento, ¿o no? Costa es de Cordobesa y no tiene nada de acento. El tema es los tiempos. Yo siempre cuento esto. Cuando yo llegué, yo tenía una novia que vivía en Belgrano. Y la fui a visitar, en la calle Manzanares. Y la fui a visitar. Entonces le digo a mi tía, ¿cómo voy? Me dice, tomás el 60 y vas. Cuando llego, tenía un 60 de este lado de la calle y otro lado de la calle. Oh, sí. La avenida. Y de Las Heras. Las Heras. Yo a mí en Las Heras. La avenida de Las Heras, sí. Las Heras. Y me tomo el 60 que yo pensé, consideré y terminé en el retiro. Después me di cuenta que era el otro. Qué lástima, claro. Claro, uno no sabe para dónde y uno no maneja los tiempos. Acá se vive rápido. La avenida no es Julio. Es de volver corriendo para atrás. Es tremendo. Porque no sabés, vos querés pasarla toda de una. ¿Entendés? Vos empezás a correr y quedás en el medio y no sabés para dónde vas a pillar. Cuando tenés que cruzar, sí. Sí, cuando tenés que cruzar, hay hasta la mitad primero y después la otra mitad. Sí, pero cuando recién llegaron lo sabés. No, no lo sabés. Las patas. Sí, sí. Un quilombo, pero no. ¿Y cómo es el público más jodido? ¿Cuál es? ¿Te ha pasado alguna vez que salís a hacer un show y la gente no se ríe directamente? Sí, sí, sí. Me pasó en una empresa privada que yo te decía recién. En una empresa privada me contrata para un show en diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado me contrata y vengo. Fiesta de fin de año. Fiesta de fin de año. Fiesta de fin de año. Es el peor público. Sí, la gente no le importa nada. Eventos privados. Es lo de los eventos privados de lo peor que te puede pasar. Muchas veces sí se enganchan, pero otras veces no. No le importa nada. El boludo disfrazó de policía. Dos de nene en actitud sospechosa. Se dirigían del sur. Me miraban, me miraban. Había un fotógrafo salteño que es el único que se reía. Me conocía de un video de antes, pero ese ha sido el más duro de todos. Es durísimo. Y los mejores públicos de los teatros, festivales. La gente que te va a ver. Que te va a ver. Exactamente. Paga la entrada porque sabe que existí. Claro, que está predispuesto. Claro. Fiesta de fin de año. No, no. Bueno, estamos con Miguel Martín, alias Ualtereo, es el oficial de Gordillo, que es un personaje que le permite hacer estos teatros, llenar teatros en toda la Argentina. Lo escuchábamos el otro día. Recién pasábamos un fragmento tuyo hablando del baño cuando vas a casa ajena y tenés que pasar el baño. Horrible. Hablas de las cosas que te pasan en la vida. Totalmente. Totalmente. Realmente creo que la analizo a las cosas que me pasan y me pasaron muchas cosas ahora de grande con mis hijos también. Eso también lo que hago en el último show que mis hijos, por ejemplo, a mí me gusta, hablando del baño, no lo aguanto como no, no lo aguanto mucho a mi familia, a los chicos, a mis señoras. Necesito intimidad y no tengo lugar en la casa y el baño es el lugar. Y estoy cuatro horas en el baño, el inodoro, el bidet, Facebook y yo nada más, ¿entendés? Y tu hijo te patea en la puerta. ¿Qué hace papá? Tratando de cagar tranquilo, hijo, por favor. Y tu señora te dice, ¿qué haces tanto tiempo en el baño? Seguro ya estás chateando con una puta. No, Candy Crush, mamila, tranquilo. Salí del baño ya. Están listas las milanesas. Vos salís rápido. De soja, hija de fuga. ¿Tenés el fragmento un poquito de lo del auto? A ver. Sí. A ver si lo tenemos. Ahí está, estamos con Miguel Martín, está en el Club del Moro, nos llaman 51670100. A ver. Sí, el auto de papá, el 404, no digamos la más. El ProShot, sí. Ese. Mi viejo eran sanjuaninos. Ellos se fueron en el 77 a vivir a Tucumán por un terremoto en Caucete. Y todos los años viajamos dos, tres veces a San Juan. En este auto, en esta maravilla, el 404, motor Perkins. Larga la introducción, ¿no? Y viajábamos en el auto y no había las cosas que había de seguridad y todo eso. Nada. Gasolero, motor Perkins. Una cagada. Y pensá que viajábamos de vacación en el 404, que mi viejo lo amaba. Gasolero, motor Perkins. Piensa, algún genio se le había ocurrido, metí el motor de un camión en un auto. Típica era eso. Y te bajaba con Perkinson. De ahí, ¿entendés? No íbamos de vacación en ese auto, porque encima la vacación era complicada cuando vos vivías en un pueblo. Mi viejo decía, vamos a salir a las 3 de la mañana para que no vean los vecinos. Dejá la luz prendida de afuera y la llavecita en la planta. Y me salía a las 3 de la mañana y siempre había una vecina. Sí, la alfombra. La vecina esa que le decían bisagra, porque estaba en la puerta o en la ventana viendo, ajá, de vacaciones. Entonces no son pobres, son clase media alta, ¿entendés? Entonces ya te señalaban. Mi viejo era cagón para la velocidad. Entonces nos íbamos de vacaciones a 60 kilómetros por hora. Vos te podías bajar del auto y tirar los pies. Echó una meada, volví a subir. Viajar con mi viejo era el servicio militar. Tenía que ir callado, quieto, sin comer. A ver, nosotros sacábamos el alfeñique tucumano y hacía... Y mi viejo... Te bajaba... Alfeñique tucumano era un caramelo. Caramelo. Por media hora. Entonces íbamos los tres, un aburrimiento atrás. Papá, poné, poné la radio. Cadena Treta, Mario Pereira, San Juanino como vos. No, radio no. No puedo escuchar ningún ruido, tengo que escuchar el motor. A 100 kilómetros he escuchado ese motor, entedete, aturdía, gasolero, Perkins. Papá, estamos aburridos. Miren la vaquita. Hace una hora estoy mirando a esa vaca, papá. Ahí va la vaquita, ahí va la vaquita. La vaquita ahí está. Come pasto la vaquita, caga la vaquita, la vaquita. La vaquita. Se iba a 60, entendiéndose, la veía, le sacaba radiografía a la vaquita. Y no te podías descomponer. Era una puñalada la autoridad de mi viejo. Todo se descompone, cagan y mean en la estación de servicio. Cuando yo cargue gasoil. Y mi hermano más chico siempre descompuesto. Me siento mal. Chupa piedrita, chupa piedrita. Metí en un cascón de la boca. Me siento mal. Mirá la ruta, no mirá el precipicio. Mirá la ruta, mirá la ruta. Me siento, papá, ¿se siente mal? Paraba con todo un idiote mi viejo así. Mi hermano se bajaba y no se bajaba ni mi mamá con él. Solo. En esta estás solo. Entonces mi hermano, pobrecito, él se ponía a vomitar, agarró del paragolpe de 404. Vaya. Solo se sobaba así el lomo. Y mi viejo, hijo de puta, le decía. Una vez, lo arrastró, lo arrastró a 100 metros, más o menos. No, era. Lo que pasa es que mi viejo en el GPS mental de esa época, él salía a las 3 de la mañana y llegaba a 12 a Catamarca. 12 del mediodía y ahí comíamos. Y decía, ya vamos a llegar a Catamarca, ahí vamos a almorzar. Y vos decía, hoy, restaurante. Restaurante, por fin. 12 cubiertos. Aire acondicionado. Pista el mirador para ese Canadá. Cuesta del Totoral. 404 capo, toalla, hacía de mantel. Mi vieja sacaba la conversadora. Mamá, es conservadora. Todo lo que nos encanta las pelotas. Y ahí, ¿qué tenía? Salame, queso, mortadela. Los sanguchitos ya armados. Estaban las gaseosas, la montendió, la laicola, la novalgina, pues si le da fiebre a los pelotudos. Y se acaba. Y estábamos todos con el sanguchito de mortadela, así. Y los mirábamos a mi viejo, los tres. Y mi viejo. Esto es un lujo. Esto es un lujo. Y nosotros así. Pues nosotros estábamos contentos porque estaba contento de él. Ustedes, boludo, los tres tienen que ser agradecidos. No cualquiera sale de vacaciones. Y esto es un lujo. Y mi vieja decía, sorpresa. Y de abajo del haciendo, banana. Y nosotros contentos saltábamos. No íbamos a comer banana. Nunca comíamos banana, ¿entendés? Yo probé el serenito a los 19 años. Ay, mi amor. Yo me lo metía por la nariz. Creía que era droga, te juro. A la mierda, a la banana, a la fruta, a la verdura, todo. Y seguíamos camino. Seguíamos camino. Y ustedes piensan que Santiago del Estero es caliente. Porque no han ido a La Rioja. Santiago es Alaska. Al lado de La Rioja. Daba el sol, pegaba. Y mi viejo que hacía la toalla de que era mantel, la ponía y trababa. Y nosotros los tres atrás, sí, para este lado. Pegaba el sol. Y mi mamá decía, negro, ¿por qué no le ponen la toalla? ¡Se van a dar mierda! ¡Van al pedo los tres atrás! ¡Yo voy a manejar! Y La Rioja ahora tiene unas rutas divinas. Pero cuando iba llegando a San Juan, porque mis viejos eran de San Juan. Nosotros íbamos de vacaciones a San Juan. Porque mi viejo, en el terremoto del 77, se quedó sin la casita. Y se han ido a vivir a Tucumán. Y todos los años íbamos. Cambiábamos los 46 grados de Tucumán por los 45 de San Juan. Entonces, todos los años. Y La Rioja, en la última parte que estaban haciendo una ruta, tenía ripio. Tenía todo piedra. Entonces, iba mi viejo así. ¡Oh, esta ruta de mierda! ¡Usted! Le decía a mi bau, se trataba de usted. ¡Eh! Y mi viejo, ¡oh! Ponía la mano en el parabrisas así. 300 kilómetros la vieja con la mano así, pobrecito. Yo nunca entendía por qué ponía la mano en el parabrisas. Después me explicaban que era por si saltaba la piedra al parabrisas. Se salve el parabrisas, pero se haga mierda la mano de mi mamá. Eso es lo que me lo importaba. Y hoy en día, mi hijo viaja en una butaca con anti-shock airbag, iPad, iPhone. Hay que llegar a fin de mes para pagar todo eso. Va con su centro de entertainment acá. Y él puede hablar, preguntar. Las vacaciones son diferentes porque él se saca el auricular. Padre. ¿Padre? Criado por Discovery Key. ¿Entendés? Entonces, habla castellano, neutro, lodo, refrigerador, chaqueta y todas las boludeces. Fútbol. Chaqueta. Padre, ¿a qué hora arribaremos al destino? Y yo, 16.45, hijo. Más boludo que él. ¿Entendés? Mira si yo osaba preguntarle a mi viejo cuánto faltaba. Una vez salimos de Famaya, mi pueblo, y hacemos cinco kilómetros pasando por el grafa. Ahí toda la ropa de grafa. Eso, bueno, la fábrica era en mi pueblo. Hacemos cinco kilómetros y yo iba, paro en el tanque nafta. Ahí está ese cosito. Así, ese es el tanque nafta. Yo no sabía, la inconsciencia, ¿no? Iba, paro uno ahí, sin cinturón, nada, en el medio de los dos. Mis hermanos acá y yo acá. Papá, falta mucho. Yo te voy a explicar, papá. El papá, esto me pasó posta, ¿no? El papá tiene dos huevos así. Falta un huevo completo y tres cuartos del otro. Y mi mamá le decía, ay, negro, ¿cómo le vas a decir así? Es chico y es pelotudo también. ¿Quién no ve que recién salimos? Muy bueno. Qué genio. Yo me acuerdo que en esos viajes que vos contás, tenemos casi la misma edad, nuestros viejos, que nadie iba atado en ese momento, ¿viste? Que eran los chicos y tiraban, cuando alguien decía algo, nosotros también tres hermanos, tus viejos tiraban un brazo para atrás para pegar al que agarraran. Se fue de un callón de puta, pero por Dios decía. Estaba cualquiera. Vos capaz que la ligabas y estabas durmiendo, no habías hecho nada, pero era el manotazo al bulto. Exactamente. Y después arreglaban entre ustedes, entre los hermanos. Sí. Sí, llega y llora tu hermano, vos te vas a cagar. Tiene la culpa. Totalmente. Cuando alguno se tiraba un pedo, ¿viste? Yo no fui. ¿Quién duele? ¿Te vuelo? No. Vá con la nariz cerca de tu genio. Y vos decías, no, es él, papá, es él. Sí, no, no me acuerdo. Bueno, estamos con Miguel Martín, con el oficero gordillo. ¿Y cómo te diste cuenta que podías ser bueno para esto? Que te podías ganar la vida haciendo esto. Porque una cosa es ser gracioso, o el que cuenta algún cuento, una historia, en un cumpleaños, en una reunión de amigos. Y otra cosa es ganarse la vida. Es como vos, Lizy. Es verdad, tal cual. Es difícil, pero surge naturalmente. La gente empieza como a pedírtelo. Después yo empecé, bueno, en los boliches, que también de pesada me hicieron subir. No es que yo fui a pedir. Y poco a poco, al menos yo, no me di cuenta cuando de repente empecé a estar... Igual vos te ayudó la cara porque vos venías del modelaje. Claro, yo venía del modelaje. A mí me costó. La cara no me ayudó. A mí me costó mucho. Te jugó en contra. Tenía el prejuicio eso de... De la linda. La linda que quiere hacer reír y quiere hacer graciosa. Bueno, de ahí fue que me desfiguré toda para poder... De hecho, hay muy pocas lindas que hacen reír. Y de una de las pocas actrices graciosas, Camerón Díaz, que más o menos tuviera tu perfil. Y de la misma generación. Sí, Camada. Somos de la mía Camada, amigas. Le mando un beso de paso que nos escucha siempre. X Camerón. Habla español ella porque nació en ganglés. ¿A qué era Camerún? Inglés. Camerún Díaz. Camerún Díaz. Hola. Hola, hola, buen día desde la Río Javiapital. Le habla Pablo, estoy escuchándolos. Y Eugenio, Miguel Martín, el oficial Gordillo. Lo fui a ver la última vez que vino acá a la ciudad. Y la verdad que es increíble. Gracias, Santiago y equipo, por alegrarme todas las mañanas cuando salgo tempranito a trabajar. Sigan así. Y un abrazo grande para todos. Saludos. Saludos. Santiago y equipo, te habla Pichi de Merlo. Quería darle un saludo, un beso grande a Lissi por su cumple. Gracias, hermano. Felicitarlo al oficial Gordillo, que la verdad que lo sigo en YouTube. Es un fenómeno. Todas las historias que cuenta me matan de risa. Muy buenos programas, lo sigo siempre. Abrazo. No, terrible. Sos terrible, Miguel. Realmente un lujo. Y escucharte, tenerte entre nosotros. Tucumano, sos un bestia. Te quiero. Saludos desde Vierma Río Negro. Un fenómeno. El oficial Gordillo lo está escuchando, chicos, para Club del Moro. Alfredo, la de Córdoba. Un genio. Me estoy matando de risa en el auto. Saludos para todos. Muy buen programa. Ay, basta, por favor. Me duele mi estómago de tanto que me río. Por Dios. Paren. Un beso a todos. Gracias. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso por estar ahí. Un beso, mamila. Hola, acá desde Orán, escuchando al oficial Gordillo. Un lujo. Te mandamos un abrazo y te bancamos desde siempre. Saludos. Grande, Orán. San Ramón de la nueva Orán Salta. Bueno, gracias por haber venido, Miguel. La pasamos genial con vos. Tenés que volver cuando quieras. Sí. ¿Cómo es tu vida? Vos vas y venís todo el tiempo acá a Buenos Aires. Yo voy, soy como piñón fijo de Tucumán. Me tienen que ir a buscar. Es la piñón de Córdoba. Así que estoy viviendo en Tucumán. Tengo una esposa, dos hijos, a los cuales mandan saludos. Están durmiendo. Están escuchando. Dicen nunca te dan bols. Sí, no, no. De la familia no te dan cinco de bols. ¿Y cómo es tu vida? Digamos, vos tenés base en Tucumán y salís de ahí para todo el país. Bueno, lo buscan en YouTube, que lo pueden ver ahí. Lo que son sus shows, que es impresionante. Siempre a salas llenas. Este aplauso es para vos, hermano. ¡Bravo! 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 Miguel Martín, el oficial Gordillo, estuvo en el Club del Moro. Escuchen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!